hola a todos bienvenidos a ideas hazlo tú mismo el día de hoy les traigo esta idea de costura bueno son bandas para el cabello bueno elásticos para el cabello scrunchies o como quieran llamarlos uno con una forma diferente a la otra y bueno les muestro primero los materiales necesitan como siempre bueno me encanta de esto es que podemos utilizar restos de tela pero como siempre tijeras alfileres metro tiza para marcar la tela aquí está necesitan sus bandas elásticas dependiendo de lo que ustedes quieran pueden ser más anchas más angostas o más resistentes o menos resistentes eso lo escogen ustedes el hilo del color de la tela y con lo que les decía al principio es la tela y lo que me encanta de este proyecto es que pueden utilizar restos de tela entonces si tienen restos de tela virtualmente cualquier tipo de tela pueden utilizarlas algodón chifón que más se me ocurre a mí seda bueno lo que se les ocurra pueden utilizar cualquier tipo de tela prácticamente y bueno aquí tengo ya mis residuos de tela y estoy lista para empezar a hacer mis bandas para el cabello o mis crunches para el cabello o bueno también decoración para mi mano para mi brazo bueno voy a empezar cortando la tela en este momento hay dos opciones para hacer esto que les voy a mostrar una de las opciones es con dos pedazos de tela y la otra opción es con un solo pedazo de tela primero les voy a mostrar con dos pedazos de tela y al final del vídeo les voy a mostrar con un solo pedazo de tela entonces primero voy a cortar un pedazo de tela de más o menos unos 10 centímetros por 40 centímetros que ahora tengo aquí voy a medir más o menos 12 centímetros con las con las costuras aquí marco y 40 centímetros de largo puede ser varias marcas y voy a cortar bueno listo ya tengo la tela y tengo también este segundo pedacito de tela que es de 26 centímetros y bueno el ancho lo dejan ustedes de lo que ustedes quieren entonces en este caso son más o menos unos 10 centímetros ya saben ustedes un pedacito de tela es más largo que el otro un pedazo de tela es para cubrir la banda elástica y el otro no vamos a doblar la tela por la mitad y luego vamos a hacer las marcas en las esquinas este es el pedazo de tela con el cual vamos a hacer como la cinta la parte del nudo que va a quedar como decorativa entonces primero van a doblarlo por la mitad lo planchan de modo que se quede dobladito por la mitad y vamos a cortar las esquinas de modo que terminen en punta y podamos simplemente hacer el nudo y nos quede como como una cinta bonita aquí entonces cortamos las esquinas pero fíjense bien en que esté bien dobladito y que no se vaya a mover cortamos cada una de las esquinas primero las marcamos medimos y marcamos luego cortamos las dos esquinas luego cosemos y con este pedacito de tela corto vamos a hacer el nudo y listo lo que llamaría como lo que llamaría yo como el moñito y listo entonces aquí está ya con alfileres planchadito un poco por la mitad voy a medir y voy a hacer las marcas en los bordes eso es lo primero que voy a hacer la otra tela la larga la de 40 centímetros va a dejar a un lado entonces aquí voy a hacer una una marca de esta manera de modo que termine como en punta marco y voy hacia abajo hacia la otra esquina ya está de esta manera voy a hacer exactamente lo mismo en la otra esquina miren aquí está vamos a quitarle un bordecito de modo que nos quede terminando en punta y cuando hagamos el nudo pues ya nos quede bien esta es la parte que vamos a utilizar para hacer el nudo entonces vamos a hacer lo mismo a los dos lados bueno listo aquí tengo el resto de la tela les había dicho que la tenía a un lado y esa tela también voy a doblarla por la mitad entonces las dos telas las tengo dobladas las tengo aquí y voy a doblar las dos telas por la mitad porque voy a hacer una costura y luego voy a darle la vuelta desdoblo con planchadito y todo el tema y luego voy a hacer una costura voy a sostenerlo bien y esta es la tela que va a ir alrededor de la banda elástica entonces voy a coser pero voy a coser más o menos solamente hasta no no totalmente hasta la punta voy a hacer lo mismo aquí voy a conseguir una costura recta pero en este caso no voy a coser hasta la punta voy a coser más o menos hasta acá hasta este lugar voy a dejar abierto el resto y vamos a coser las esquinas vamos a coser aquí voy a dejar abierto este pedacito hasta aquí y voy a coser el resto de la costura recta miren que esta parte queda abierta y de resto queda la costura recta en la parte superior bueno listo aquí están entonces una costura en línea recta también cosí aquí a los lados yo para cerrar porque aquí ya no necesito nada más pero necesitan dejar un huequito entonces por ejemplo aquí en la mitad para darle la vuelta o a los lados podría ser también en algún lugar donde ustedes crean que no se va a notar mucho o podrían bueno simplemente pueden coserlo a mano o pueden coserlo a máquina si ustedes quieren entonces pueden por ejemplo dejar abierta una de las esquinas y darle la vuelta por ahí las esquinas luego entonces vamos a doblar las un poquito hacia adentro y coser entonces como les digo pueden dejar el huequito donde a ustedes les guste más por ejemplo aquí que no se va a notar o en el borde como lo voy a dejar yo y se va a notar un poquito bueno en el vídeo pudieron ver que doble un poquito la tela en la esquina hacia adentro y voy a hacer ahora la costura aquí a mí no me importa que esa costura se note la voy a hacer a máquina doble la tela un poco y con eso ya va a quedar cerrado ya le voy ya le di la vuelta y ya no tengo que hacer absolutamente nada más entonces simplemente uno las dos telas doblo hacia adentro y voy a hacer la costurita podrían por ejemplo también cortar un poquito aquí si quieren para que les quede un poco más puntuda esa esquina pero sobre todo pero tienen que cortar de la tela de los cortes no de la tela de las costuras bueno listo ya está ahora la otra tela aquí esta tela ya tiene su costurita vamos a darle la vuelta y ahora una vez le hemos dado la vuelta vamos a coser una esquina a la otra por eso dejamos este huequito porque vamos a ubicar una tela sobre la otra por la cara bonita digamos el derecho sobre el derecho y vamos a coser por dentro todo el círculo por eso es que dejamos la abertura también la abertura la dejamos primero para la banda elástica y segundo para la posibilidad de coser por dentro toda la tela todo el círculo bueno listo así ya se ve cosido yo simplemente tengo que alarlo lo cosí como por dentro de modo que no se vea la costura por fuera simplemente tengo que hablarlo para acomodarlo bien y miren que no se ve para nada no se nota para nada la costura se ve perfecta por fuera entonces eso fue lo que hicimos y todavía nos queda una abertura aquí por donde vamos a entrar con nuestra banda elástica entonces vamos a tomar un gancho de seguridad y vamos a pasar la banda elástica que aquí la tengo sobre la mesa por dentro de esta tela luego llevamos las esquinas de la tela hacia adentro y cosemos esa abertura y listo entonces aquí está mi banda elástica voy a traer mi gancho de seguridad voy a pasar la banda elástica por dentro y luego puedo anudarla o puedo coserla yo prefiero coserla y bueno eso es todo entonces por este huequito voy a pasarla luego sale por este huequito de nuevo coso un pedacito al otro de esta manera por ejemplo por aquí y con eso ya me queda bien segura y eso es todo luego coso doble la tela hacia adentro y coso ese huequito bueno bueno ya me quedó ya tengo como un scrunchie quedó listo no se nota para nada aquí está la costurita adicional eso no se nota eso ni se ve y ahora lo que vamos a hacer es anudar el resto de la tela y ya con eso nos quedaría terminado nuestros crunchy entonces miren que éste ya está listo ahora vamos a traer el resto de la tela y vamos a hacer un nudo simple listo la pasamos por el centro hacemos nuestro nudo y listo alamos y quedó podrían por ejemplo darle una puntada para que no se desbarate para que no se desarme pero pues no tienen que hacerlo vamos con la segunda opción les dijo que les dije que la segunda opción es con un solo pedacito de tela aquí tengo un solo pedacito de tela tiene 22 centímetros de largo aquí desde las marcas es una tela que está doblada por la mitad en este momento simplemente para que me quede dos veces lo mismo entonces estaba la tela doblada por la mitad para que corte una vez y que dos veces lo mismo son 22 centímetros desde una marca hasta la otra pueden hacerlo ustedes del tamaño que quieran en mi caso van a ser 22 centímetros entonces aquí les muestro desde una marca hasta la otra son 22 centímetros y el ancho pueden determinarlo ustedes como quieren también marco aquí la mitad porque voy a tener que doblar por la mitad entonces miren que aquí el ancho lo determinan ustedes como ustedes quieran listo está y marcan la mitad no se les vaya a olvidar lo vamos a dibujar la forma que queremos entonces miren que aquí tenemos un pedazo de tela para que nos quede exactamente el mismo corte dos veces y listo eso es todo ahora voy a dibujar aquí está voy simplemente atarlo a esta banda elástica y listo eso es todo lo que voy a hacer con un pedacito de tela voy a hacer un nudo y voy a voy a atarlo a una banda elástica entonces voy a hacer primero el dibujo este va a ser como una forma de una hoja o una forma de como una gota y con eso ya va a quedar doble la tela por la mitad por eso les dije que es importante marcar la mitad y hacer varias marcas para saber por dónde doblar estas dos marcas son muy importantes para que ustedes doblen y sepan que están bien en el lugar que es y pueden tomar un molde de internet o pueden simplemente dibujar dibujar sobre la tela con la tiza y tienen que saber que les va a quedar exactamente igual a cada lado entonces miren aquí voy a hacer el dibujo simplemente a mano aquí está mi marca de aquí voy a ir hacia hacia la mitad como haciendo una hoja una gota entonces así y luego tengo que medir para que la parte la otra parte de la hoja me quede exactamente igual no se nos quede igual a los dos lados ya está miren que aquí todavía no se ve exactamente igual pero voy a hacerlo voy a medir para que me quede bien entonces este fue un dibujo inicial pero antes de cortar tengo que medir bien y luego ahí sí corto para que me quede bien arriba y abajo exactamente igual pero podrían también ustedes tomar un molde si quieren bueno listo aquí ya tengo entonces los dos pedacitos de tela cortados exactamente iguales por eso los corte al tiempo para que quedaran exactamente iguales quiero ahora hacer que este pedacito sea un poco más angosto en la mitad los voy a ubicarlos uno sobre el otro doble por la mitad como lo hiciera como lo lo hice al principio perdón los doble por la mitad y voy a hacer un poquito más angosta la parte del centro pero recuerden que la parte del centro no puede ser tan angosta porque luego tienen que darle la vuelta a la tela y tienen que poder pasar por la parte del centro entonces es importante que no la hagan demasiado angosta ubicamos la tela exactamente como debería ir una sobre la otra doblamos y hacemos más angosto bueno listo ahora sí que la forma quedó como yo la quería voy a coser un pedazo de tela al otro y los coso por el revés entonces miren que está la cara bonita sobre la cara bonita yo veo el revés de la tela por arriba y por abajo y voy a hacer simplemente una costura por el borde y voy a dejar un lugar en algún lugar una abertura en mi caso voy a dejar la abertura aquí en la mitad entonces en la mitad que no se va a notar para nada aquí aquí voy a coser sin problemas y aquí en la mitad voy a dejar la abertura en uno de los lados y por ahí voy a darle la vuelta pues aquí dejo la abertura no se les olvide dejamos la abertura y damos la vuelta y escojo dejar la abertura ahí porque cuando hagamos el nudo ni siquiera se va a notar la costurita que voy a hacer vamos a coserte una vez bueno listo ya tengo la tela aquí le di la vuelta y lo que les dije es súper importante no pueden hacer la parte del centro tan angosta porque si se fijaron cuando le di la vuelta la tela la la totalidad digamos de la tela debe poder pasar por este lugar tan angostito por eso no puede ser tan tan angosto porque este pedazo de la tela tiene que pasar por ahí cuando le demos la vuelta a la tela fíjense en eso y no lo vayan a hacer demasiado angosto ahora lo que tenemos que hacer en este momento es simplemente bueno para para llegar bien hacia la esquina utilicen unas tijeras de punta roma no vayan a utilizar unas tijeras tan puntudas porque se puede romper la tela sacan bien 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 la tela y ahora lo que vamos a hacer es doblar un poquito hacia adentro y pasar una costurita y para ya terminar miren por aquí pasamos una costura y con eso ya terminamos no nos hace falta absolutamente nada más bueno listo ya que tenemos la costura ahora sí traemos la bandita elástica aquí está nuestro elástico para el cabello miren que no nos hace falta nada podían plancharlo en este momento y luego traen su elástico para el cabello por ejemplo este de aquí o un scrunchie si quieren también pueden hacerlo con un scrunchie lo pasan por aquí y hacemos el nudo un nudo simple y listo bueno con esta tela que es un algodón un poquito más grueso pues tengo que fijarme bien y alar un poquito más fuerte y listo lo acomodo como yo quiera así ya queda terminado miren cómo se ve con la forma como de las hojitas aquí están ya nuestros dos scrunchies este con los dos pedacitos de tela este con un solo pedazo de tela y también la forma de digamos de el nudo un poquito diferente de las puntas del uno un poco diferente y bueno ya eso era lo que quería mostrarles el día de hoy dos opciones para que ustedes hagan la que más les guste espero que les haya gustado el vídeo y la idea si les gustó no se les vaya a olvidar suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho es completamente gratis y por supuesto dejar un me gusta si les gustó el vídeo bueno creo que eso ya lo dije nos vemos en la próxima ¡Gracias!